Y la primera dama visitó a los bailarines que participarán del evento de Cultura Unidos por la Danza y para ampliarnos de esta información se encuentra con nosotros desde nuestra sala de redacción Linda Brand. Buenas noches Linda. Buenas noches Natalie, Madrid, amables televidentes. Más de 700 personas van a presenciar este evento cultural que se llevará a cabo este sábado 27 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Anayansi, en el Centro de Convenciones Jaclapa, Corregimiento de San Francisco. Más de 50 artistas de ballet nacionales e internacionales participarán y por compromisos la primera dama no podrá asistir al acto de este sábado 27 de julio y por eso fue a presenciar las prácticas de estos grandes artistas. Muchos de ellos estudiaron en Brasil, Cuba, países europeos y ahí pueden observar. También estuvo presente en esta visita a las prácticas de los artistas la ministra de Cultura. El equipo de Next Noticias aprovechó la presencia de la primera dama de la República, Marisela de Mulino, para preguntarle también sobre esta loable labor que están haciendo en el Centro Femenino de Rehabilitación. Sefere, ubicado en la avenida Domingo Díaz, en donde a pocos días de tomar posesión, el presidente José Raúl Mulino ya visitó ese Centro Femenino de Rehabilitación y escuchó los testimonios de las custodias quienes mostraron las deplorables condiciones de sus habitaciones en ese Centro Femenino de Rehabilitación que alberga a poco más de 700 reclusas y se comprometió a llevar a cabo reparaciones, adecuaciones y ya está cumpliendo en menos de un mes. Entonces, escuchemos también esta respuesta que dio la primera dama sobre ese asunto relacionado con centros penitenciarios y, por supuesto, la visita que hizo al Teatro Andayansi. Anda, le dedique este tiempo al arte, a la cultura, al Ministerio de Cultura sobre todo. Importante, la importancia de este evento Unidos por la Danza. Como lo dice su nombre, el proyecto es para unificar, unir talentos internacionales, bailarines que vienen del Ballet de Washington, del Ballet de Houston, bailarines panameños que están bailando en la República Checa y bailarines profesionales del Ballet Nacional del Ministerio de Cultura junto a jóvenes emergentes organizaciones dancísticas de nuestro país y juntos celebrar, celebrar la danza, celebrar el talento que tenemos en nuestro país y ofrecer, como siempre, al público panameño y todo el público que habita en nuestro país lo mejor de nuestro arte. Este evento va a ser sábado a qué hora y es gratuito. Así es. Este sábado 27 a las 7 y 30 de la noche, el Teatro Andayansi se vestirá de gala al elevar las cortinas y recibir a 73 bailarines en escena. Hemos tenido un gran éxito en la repartición de boletos que se efectuaron el día martes y miércoles en donde el público se agluminó a la Ciudad de las Artes para retirar dos boletos por persona, completamente gratis porque nuestro interés siempre es de que todos tengan acceso al arte y la cultura. Claro. Al ensayo. Bueno, nos acaba de invitar nuestra ministra a ver el ensayo de este gran ballet que vamos a presentar el sábado, así que tenemos mucha ilusión de entrar y ver que estamos empezando rápido. Empezando a la nueva temporada rápidamente. Exactamente. Apoyando la cultura. Así es, apoyando la cultura, los talentos y qué bueno que estamos empezando de una vez, sin más dilación, como decimos. Una dama muy importante. Usted prometió la custodia de la cárcel de mujeres, el centro de rehabilitación, que se iban a arreglar su dormitorio y ahora están fascinadas. Ya empezó menos de un mes. Hay menos de un mes. Estamos emocionados. Está mi hija, que es una, bueno, está el equipo de mis hijas. Una viendo lo del techo, la otra está viendo las cuestiones del deporte y, bueno, otras también con la cultura. Estamos en muchas cosas y estamos contentos de poder servir a nuestra patria, como debe ser. Sobre las reparaciones que se están llevando a cabo en las habitaciones o dormitorios de las custodias del Centro Femenino de Rehabilitación Sefere, ubicado en Avenida Domingo Díaz, conocido también como la cárcel de mujeres, han habido, se han dado comentarios sumamente positivos porque la primera dama, Maricel de Mulino, en menos de un mes cumplió. Y ya hemos mostrado en este noticiero, en Exoticia, las imágenes de los trabajadores reparando esas habitaciones, de estas custodias que estaban casi, casi por derrumbarse y con la fuerte lluvia incluso podría haberse dado una tragedia. Pero en menos de una semana de haber hablado con estas custodias, ya el despacho de la primera dama está haciendo estas reparaciones, las estructuras que datan desde hace más de 40 años y sobre el acto cultural Unidos por la Danza que se llevará a cabo este sábado 27 de julio a las 7 y 30 de la noche en el Teatro Anna Yancey. Pueden observar, son más de 50 bailarines nacionales e internacionales de varias ciudades, de los Estados Unidos. Estos, más de 700 boletos ya se repartieron, boletos gratis, 700 y van a participar en el repertorio de estos artistas. Va a estar la danza del cisne negro, cisne blanco y el hijo de la luna. Esa canción conocida aquí en Latinoamérica por el grupo español Mecano y otras variedades también hay para personas que les gusta un ritmo más movido y también hay para todos y va a ser este sábado. Ya lastimosamente, Natalia y Madrid, Eduardo Angulo, ya los boletos se repartieron lastimosamente, pero esperamos para la próxima gala de Unidos por la Danza, tener esos boletos y presenciar ese repertorio de melodías clásicas europeas y también hay que se han conocido aquí en Latinoamérica. Claro que sí, buenas cosas está haciendo el Ministerio de Cultura precisamente con este evento completamente gratis, más de 700 boletos para esta gran obra Unidos por la Danza que va a tener bailarines a nivel nacional e internacional. Así que, qué buena iniciativa. Gracias, Linda, por todos los detalles y continuamos con más. Gracias. Gracias.